Saludos a todos los haters Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal La gente está acostumbrado O ha estado acostumbrado apenas en una o dos semanas Haberlos vestido de una forma El cambiarle La imagen con la playera Eso ya es una ropa ¿Y te salieron? ¿Qué? Los monos ¿Cuál es el mono? ¿Le salió verdad? Sí, que haga tamales No, no, llámale Yo voy por ellos No hay p*** Eso Tu canción Tu canción Y la pone en shorts Y todo shorts Y tiktok Instagram Todo está ganando dinero ¿No, Luis? Todo genera Entonces todo genera Entonces Estás perdiendo tiempo Hace tiempo Compa Si me miran hoy borracho Y que estoy haciendo panchos Lo hago para olvidar Y para soportar este dolor Esta vez esta canción Es de desamor No hay más tiene nombre ¿Y qué tienes? Si me pierdo en el alcohol Para olvidarte Para olvidarte Que te valga lo que hagas Y si mucho te importará No te hubieras sido así Así sin despedir Me vale madre Me vale madre Lo que digas Lo que piense La gente Que nos conoce Si me miran Hoy borracho Y que estoy Haciendo panchos Lo hago para olvidar Y para soportar este dolor Voy a pistearme Tu amor Ahí se les ocurre un nombre Para la canción Voy a pistearme tu amor Con esa Hay una cosa que se llama Ropura de patrón Don Pedro Que es una ruptura de patrón De que Haga de cuenta que Como ejemplo en un libro Que cura letritas Entonces está leyendo Está leyendo Y luego la siguiente hoja El cerebro cree que vienen También letritas Le dan vueltas Y es una fotografía Entonces ¿Qué hace? Que hace Que el cerebro Se haga reset Y vuelva entonces Ya a ser importante Lo que es la lectura ¿Ok? Y en todas las cosas Aplicamos lo mismo Entonces hace Una semana Se hizo una ruptura de patrón ¿Quién no ha visto ya este video? La pregunta es ¿Quién no lo ha visto? ¿Por qué? Porque es una ruptura de patrón Nunca habían visto A Don Pedro Hacer esto Entonces ¿Qué pasa? Que Don Pedro Se va estipulando Se va posicionando Y la gente lo conoce Como tal Pero de repente Nunca se esperan esto Es el detalle O sea Es prácticamente Hacer las cosas diferentes La canción De atrás de Don Pedro Que fue reggaetón Mucha gente Don Pedro Dirá Le atinó Si realmente Viendo las cosas Como son No O sea Es conocer la audiencia Al día de hoy Aplicarle una ruptura de patrón Con Juan Carlos Don Pedro La gente está acostumbrado O ha estado acostumbrado Apenas en una o dos semanas A verlos vestidos de una forma El cambiarle La imagen Con la playera Eso ya es una ruptura de patrón ¿Qué dice? Jalisco ¿Cómo? Jalisco Tequileros Tequileros De Jalisco Esos Ríos De Jalisco Ahora Colaboraciones Con rupturas de patrón Ok Esta es una Doble ruptura de patrón Porque yo te le explico Por qué Ahí lo voy a cortar ¿Por qué ruptura de patrón? Porque este video No se trata De Hadasha Se trata de Luis ¿Qué pasa? A nosotros incorporar Un segmento O algo De Hadasha También Los seguidores de Hadasha Ya te van a conocer Y en forma continua Te salen las dos botales De mezcala Para que recante A verlo con Don Pedro Claro que sí La está bien ¿En la? Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Dos botellas de mezcal Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Te amo, te amo Y no es verdad Hasta eso va a ser una ruptura Porque era en otro tono ¿Verdad? Entonces de una con otra No, fíjate Suena mal Sí, ese La está tocando en la Y yo la canto en fa ¿Cuántos suscriptores Tienes en YouTube? Ahorita no tengo Canal de YouTube Ese es un gran error Fíjate nomás ¿Y en Facebook? En Facebook Tengo Poc Poc Pues no son Y ese es otro Gran error Mucho Entonces ¿Qué hay que hacer? Definitivamente Ponerse a trabajar Sí Porque si no Nunca Y de verdad Te lo de Luis O sea Nunca Tu proyecto Y ningún otro Proyecto de alguien Que no quiera estar En redes sociales Va a funcionar Para la gente Que viene con nosotros Porque tiene Se le abre más El camino Y se te abren más Las ideas Y tienes más opciones De hacer dinero Como lo que te dije Ahorita Que haces un video Si tú haces Tres videos diarios De media hora Los subes a tus redes YouTube y Facebook ¿Tú crees que eso Hiciste nada más? No Las 10 personas Que tenemos trabajando Tienen Tienen tu video Juan Carlos Es uno de ellos Que agarra tu video Y lo hace en pedacitos Y donde vea una cosa curiosa Te mete en TikTok O le gusta un pedacito De tu canción Y la pone en shorts Y todo Shorts Y TikTok Instagram Todo está ganando dinero Todo genera Entonces Todo genera Entonces Estás perdiendo tiempo Hace tiempo Compadre Sí ¿Tus redes sociales compadre? Pedro Rivera Music En todas las redes sociales Compadre Redes sociales Juan Carlos Severo Oficial Redes sociales Luis Pagan Oficial En Facebook Y en Instagram Próximamente en YouTube Y YouTube Hijo de Dios Estamos mal Pero vamos Vamos a trabajar en eso Vámonos Tamales Es lo que van a dar mañana Un tamalito Hablando de tamales Ahí me salió el mono El 2 de febrero Es el de Si el 2 ¿No? De la candelaria Ya pasó Ya pasó Ya pasó Igual Claudia Pues igual Es la que me ayudó No mandó tamales Pero mandó la carnita Oh A alguien le salieron Dos monos Don Pedro Ese día A ti te salieron ¿A quién? Los monos ¿Cuál es el mono? Le salió ¿Verdad? No Le salieron dos Don Pedro Así que Por lo menos Tienes que ir a comprar Unas dos Docenas O tres O decirle O decirle No Ya pasó O de los dos O decirle a mi suegra Que haga Que haga Sí Que haga tamales Hasta crees No, no Llámale Yo voy por ellos Hasta acá Siento No hay Vámonos 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 mi gente bonita Ánimo Vale Vámonos Vámonos Vámonos